Bienvenidos al partido de la sala Roberto Cegarra Bueno muchachas después de tanto tiempo que hemos esperado Llegó a la final, final Baja Vicena, este equipo son llamativos en la cancha Este equipo son llamativos en la cancha Y ahora si Lorchot, no desperdicien ese robo Empuja a la gorda ¡Gol! Chinén, la repetición de la jugada Cegas atrás Amigos, envíen pruebas desde ahí Suena la redonda por el fondo Marga, mete el puntazo Empuja a la gorda, a la media cancha Amigos, destruye el balón como en su casa Más, entra Cegas atrás ¡Gracias! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.